¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Bots. Vamos a hablar de lo que pasaría en el desafío a muerte. Como vimos ayer, el sentenciado sorpresivamente fue de Gama, fue Dubán, ese participante, que realmente empezó como capitán de Gama, pero no se le ha visto el carácter necesario y la que ha asumido este lugar ha sido Maleha. Dubán ha tenido momentos buenos, pero realmente los momentos que más ha tenido son malos porque su equipo ha decaído muchísimo y él no tiene confianza en sí mismo. Vimos ayer que estaba calificando a sus compañeros como mejor que él, entonces a Dubán le falta muchísima confianza y no cree en sus capacidades. Posiblemente este sea el eliminado de este último ciclo de tres equipos y no alcance a llegar a los dos equipos. Pues en este ciclo sí tienen que estar los mejores y hasta ahora las cosas van así. Yo quiero saber ustedes qué opinan, ¿será que Dubán se va o no? Déjenmelo saber en los comentarios.